Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase de Visual Studio Code, abrimos Visual Studio Code desde la carpeta del proyecto de ejemplo, botón derecho y abrir con Code, esperamos que cargue y vamos a ver los atajos de teclado para la navegación, nos vamos al ejemplo de Python y si por ejemplo tuviéramos, voy a abrir la terminal con Control T, si en la terminal al ejecutar nos diera un error de la línea por ejemplo 25 por decir alguna, nos venimos aquí a la parte del editor, pulsamos Control G y nos indica aquí que estamos en la línea 8 y podemos escribir un número entre la línea 1 y 154 imaginemos por ejemplo que es en la línea 35, pulsamos ahí 35 y nos lleva a la línea 35 que tenemos aquí si pulsamos Control P, nos abre o nos muestra los archivos que tenemos aquí para cambiar de uno al otro le damos aquí y cambiaremos al de HTML, pulso Control P y vuelvo a cambiar al de Python podemos hacer control Shift O y podemos movernos dentro del código por ejemplo aquí a grabar esto lo hemos hecho con control Shift O control Shift M y nos muestra aquí los problemas que podamos tener nos indica aquí una serie de problemas, vamos por ejemplo aquí y estaríamos viendo cuál es el problema que nos está mostrando esta parte podemos ir aquí de uno a otro y viendo qué tipo de problemas podríamos tener con F8 podríamos ir al siguiente error o aviso vemos aquí que nos va pasando siguiente con F8 y si pulsamos Shift y F8 va al previo vamos a cerrar esto y con Control Shift y Tabulador pasamos al siguiente archivo control Shift y Tabulador vamos a cerrar la terminal y vamos a hacer búsqueda y reemplazo por ejemplo si pulsamos Control F nos indica aquí que queremos buscar vamos a poner por ejemplo contacto y nos mostraría todo lo que tenga contacto como estamos viendo aquí si queremos reemplazar voy a cerrar esto podríamos hacer Control H y podríamos buscar por ejemplo nombre y sustituirlo por Name usamos Intro y estamos viendo que cada vez que pulsamos va reemplazando ha reemplazado aquí ha reemplazado aquí y ha reemplazado aquí lo estamos haciendo uno a uno y podríamos indicar aquí reemplazar todos los que pongan nombre por Name lo siguiente para encontrar sería con F3 voy a cerrar primero esto pulsamos F3 y vamos a buscar ahora por ejemplo contacto si queremos el siguiente pulsamos otra vez F3 y va hacia el siguiente como estamos viendo va bajando si queremos el previo pulsamos Shift más F3 y va hacia arriba estamos viendo Shift F3 va hacia arriba y F3 va hacia abajo si pulsamos Alt Intro señala todo lo que tengamos donde tuviéramos el cursor por si tenemos que modificar todos a la vez voy a hacer un Escape y vamos a señalar otro por ejemplo contacto pulsamos Alt Enter y en este caso no hay ninguno más pero si pulsamos Self por ejemplo Alt Enter nos lo señala todo vamos a buscar otro que tengamos por ejemplo encontrado Alt Enter vamos a señalar por ejemplo esta de contacto pulsamos Control D y nos añade la selección con el próximo que encuentra Control D nos va señalando el siguiente Control D hasta aquí la S no la está cogiendo como vemos aquí igual nos señala este y va cada vez que pulsamos Control D añadiendo otro que haya encontrado el siguiente que coincida lo va añadiendo a la selección y ahora podemos poner aquí cambiado y con esto habremos cambiado todos los que coincidían para mover a la última selección bueno voy a hacer otra vez el Control D y si queremos mover a la última selección haremos Control K Control K Control T y vamos eliminando Control K Control D Control K Control D Control K Control D y vemos que va eliminando las selecciones con esto hemos visto los atajos de teclado para la navegación la búsqueda y el reemplazo hasta aquí este vídeo espero sea útil no olvides practicar y espero verte en el próximo vídeo muchas gracias un saludo